Era la noche antes de la furravidad Y a lo largo de la casa Ni una criatura merodeaba Ni el pequeño ¡Ya te vi despierto, cabro culiao! Se supone que estarías dormido Desde hace tres meses ¡Papá! ¡Pásame esa weá! ¡Perdón! ¿Está bien? Lo siento, ma ¿Qué te dije de estar jugando con los niños? ¡Es que estaba jugando a ese pendejo una vez! ¡Ya sí me quedé! ¡Ey, estén! ¡Buenas noches! ¡Ey, yo ya estás diciendo! ¡Dame, se me quedó ahora mismo!